...que la pantalla tiene una historia y empezó con el cine, pero poco a poco llegó al cine, el de la tele, perdón, que tuvo un papel tan importante como el cine o más, pero ahora hay una tercera pantalla, es la pantalla de la computadora, la pantalla de todos sus teléfonos, de sus tabletas, y yo pienso que yo veo que el fenómeno a escala social, por supuesto, no les hablo de la obra creativa en sí, porque internet no se puede situar en eso, bueno, quién sabe, pero el impacto es fuerte, ya lo sabemos eso, ya sabemos que es fuerte, porque el cine tuvo un papel importantísimo, cambió las costumbres, cambió la estética, cambió la conducta de la gente, el comportamiento, y permitió el fenómeno de las estrellas, pero hoy la pantalla digital lo cambió casi todo, lo cambia casi todo, la relación con el trabajo, ya existen maneras de enseñar y de aprender que son diferentes, las maneras de conocerse, los clubs de Recuentra, Mític, todo esto, donde la gente se va conociendo y conocer gente es ilimitado hoy en día, y la información de cada quien, los medios de masa, entonces la respuesta es evidente, por supuesto que el cine tuvo un papel céntrico, un protagonismo importantísimo en el papel de la cultura en el siglo XX, pero internet, internet es un fenómeno que toca casi toda la sociedad, el cine inventó algo totalmente nuevo, un conjunto de películas que todos pueden ver sin tener una cultura particular, sin alguna educación particular, entonces la reacción intelectual es decir, bueno, claro, pero eso no importa porque no tiene valor al fin y al cabo, pero también podemos tener otro punto de vista sociológico, es decir, que lo más revolucionario quizás fue el cine, entonces podemos preguntarnos, actualmente hoy en día existe quizás, existe hoy en día un arte que va a tener el mismo impacto, que va a crear el mismo rompimiento, no creo, no creo, hasta ahora podemos decir que la democratización de la cultura tal y como la conocemos, por lo menos desde 1950, es un fracaso, los trabajos de los sociólogos son claros, siempre son los mismos los que consumen cultura, y ya conocemos, bueno, no soy un sociólogo fanático de las estadísticas, pero bueno, hay que hacerles caso, es esencial, los museos, ir a los museos, la frecuentación de los museos es algo que es cada vez más amplia, pero que depende de la formación, no es una cuestión de dinero, hay visitas de museos que son gratis, pero no hay nadie.